Hoy aquí desde el Pirineo os quería traer un test para ver si satisfacéis las necesidades de micronutrientes. ¿Y cuáles son los micronutrientes y macronutrientes? Pues los macronutrientes son los que ya conocerás que son proteínas, hidratos de carbono o carbohidratos y grasas. Es decir, son los compuestos más grandes de los que el cuerpo se nutre. Pero luego también hay otros muy pequeños que son los micronutrientes, que son vitaminas, minerales y oligoelementos que necesitamos en mucha menor medida, pero son aquellos que nos hacen estar en buena salud, sobre todo a largo plazo y sobre todo protegernos contra las enfermedades crónicas. Diabetes tipo 2, cáncer, Alzheimer, demencia, problemas cardíacos. Pues por eso es tan importante este test y se llama el test de contar 800 gramos y lo hizo una nutricionista que se llama Sinkowski. Os dejo la descripción, por ahí el nombre y su web para que veáis más detalles. Y simplemente consiste en contar 800 gramos de fruta o verdura comer a lo largo del día. Es decir, todos los días simplemente comer esos 800 gramos de fruta y verdura y te olvidas de eliminar cosas. Pero eso sí, este test tiene ciertas reglas. No todo cuenta. ¿Y qué no cuenta? Pues por ejemplo, no cuentan los cereales, no cuentan las pastas hechas de vegetales, no cuentan las palomitas y tampoco las frituras. Por ejemplo, las patatas fritas o la tempura, todo eso no cuenta. No contarían tampoco las mermeladas porque aunque están hechas de frutas tienen mucho azúcar, se hacen con azúcar. Tampoco la salsa de tomate que se hace con aceite o con azúcar añadida. Tampoco las palomitas, tampoco la pasta hecha de vegetales y tampoco las leches basadas en productos vegetales, como la de soja, la almendra, todo esto, para este test no cuenta. Tampoco los frutos secos y las semillas. Ya no cuenta porque en este caso comenta que tiene muchas grasas y esta autora no ha querido incluir. Pero sí que cuenta todas las frutas y verduras, incluso algunas que muchos nutricionistas no tienen en cuenta. Como las patatas, el guisante, el maíz, el aguacate, todo eso sí que cuenta. Y te recomiendo comprarlas también congeladas, tenerlas congeladas, porque de ahí puedes hacer platos muy rápidos que te van a ayudar en esta cuenta. Pues te voy a dejar ahí, ¿vale? Una lista de las cosas que sí que cuentan y que no cuentan, ¿vale? Pero sobre todo, por ejemplo, lo congelado, lo fresco, eso lo puedes utilizar y lo puedes usar para hacer recetas muy sencillas. Y otro, ¿y qué no cuenta? Pues no cuenta todo lo que son fritos, ¿vale? Ni frutos secos, semillas, frutas secas tampoco cuentan, ¿vale? Todo eso no cuenta, pero mira, aquí te dejo la lista, ¿vale? Para que tú lo veas y sepas que sí y que no. Y para medir estos 800 gramos, ¿vale? Puedes usar esta regla. Un puño, por ejemplo, un puño de brócoli sería como una porción o una taza. Necesitas seis de estas para sumar los 800 gramos. También tienes que tener en cuenta que hay, por ejemplo, verduras, como las verduras de hoja verde, que tienen mucho volumen pero no pesan tanto. Pues aquí, cinco porciones de espinacas, por ejemplo, serían como una porción de este brócoli, ¿vale? Pues ya sabes, seis porciones son las que suman los 800 gramos y para algunos que pesan poco, cinco sería a una porción, ¿vale? Pues con estas medidas puedes calcular cómo serían los 800 gramos para satisfacer estas necesidades de micronutrientes al día, que va a hacer que estés saludable. Bueno, hasta luego.